Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta funda para caja de pañuelos. Es una casita inspirada un poco en el estilo de las casitas alsacianas que me encantan. Y nada, como veis tiene un montón de bordaditos y bueno, todas las vigas y la verdad es que ha quedado monísima. Una vez una suscriptora me pidió a ver si le podía enseñar a hacer una funda de este tipo para la caja de pañuelos que fuera una casita. Y bueno, pues esto es lo que me ha salido. Así que nada, espero que os guste y venga, vamos a coser. Para este trabajo vamos a utilizar una guata fina de algodón, de esta es de tipo de patchwork. También vamos a utilizar varios tejidos, estos son para el tejado, que voy a poner estos tres tonos. Luego una tela para el fondo, que es como, como veis, jaspeado. Y luego para la trasera, que voy a poner una tela sencilla de algodón. Para hacer las vigas de la casita voy a utilizar una cinta de raso de tres milímetros de grosor. Eso sí os digo, intentad que sea una cinta de buena calidad. Porque si no es de buena calidad al coserla, se va a abrir toda. Para el resto de piezas, como ventanas, puerta y demás, voy a utilizar retales que tengo de tela. Eso como son piezas tan chiquititas, con cualquier trocito que tengáis por casa, os vale. Para este proyecto he utilizado una caja de Kleenex, de la marca Kleenex. Me parece que es una marca bastante conocida y que la podréis encontrar este tamaño fácilmente. Si no es así, os voy a explicar cómo tenéis que hacer el patrón para adaptar el patrón a vuestra caja de pañuelos. Para hacer el patrón vamos a dibujar aquí como un cubo en el papel para trasladar las medidas de nuestra caja. Vamos a medir el ancho de la caja. En este son 11 centímetros. Luego vamos a medir también el fondo, que en esta son 9,5. Y vamos a medir también el alto, que son 11 centímetros. Vale, ahora para hacer el patrón tenemos que tener en cuenta que con estas medidas nos quedaría la funda muy justa, casi no nos entraría. Por lo que les tenemos que dar una holgura. Le vamos a dar medio centímetro, por lo que las medidas pasarían a ser de 11,5 de alto, 11,5 de ancho. Y de fondo le vamos a añadir también medio centímetro, que de 9,5 pasaría a 10. Una vez que ya tenemos todas estas medidas, podemos empezar a dibujar el patrón. Vamos a hacer primero un cuadrado central, que va a medir los 11,5, mirad. Este central va a medir los 11,5 por 10. Luego iremos uniendo a cada lado del cuadrado su correspondiente anexo. En este caso este será de 11,5 de ancho y este de 10 de ancho. Y todos tendrán de alto 11,5 centímetros, que es el alto de la caja. Una vez tengáis dibujado vuestro patrón, iréis adaptando todas las líneas de vigas y de tejado a vuestro tamaño. Este es el patrón y os lo podéis descargar, lo tenéis en el link en la caja de descripción. Lo primero que vamos a hacer es extender muy bien la guata y colocaremos encima el tejido que va a ser el exterior. Vamos a estirar muy bien la tela y colocaremos encima del patrón. Vamos a marcar todo el contorno y también vamos a ir marcando en el lateral cada una de las líneas de las vigas. También vamos a marcar donde acaba el tejado y también en las líneas verticales las vamos a ir marcando. Para ello me voy a ayudar con una regla, ya que no llegan justo hasta el borde del patrón. Una vez ya las tengamos todas marcadas, vamos a retirar el patrón y empezar a dibujarlas en la tela. Es importante, con este trabajo, pues toméis vuestro tiempo y que os quede todo muy bien marcado. Porque es sobre donde vamos a coser luego las tiras, entonces es importante que estén muy derechitos. Voy a dibujar todas y continuamos. Además, ahora fijándonos en el diseño, vamos a ir marcando las líneas diagonales. Una vez todo marcado, vamos a empezar a darle un hilván alrededor de la pieza. Pensad que este hilván es para que sujete la tela con el estabilizador. Por lo tanto, hay que hacérselo cerquita del dibujo, porque luego vamos a cortar la tela dejando un centímetro de margen de costura. Y no queremos que se corte el hilván. Así que así le voy a dar el hilván todo alrededor para dejarlo sujeto. Bueno, veis como estoy hilvánando, que estoy hilvánando sobre la mesa, sin mover las piezas. Esto es importante para que no queden arrugas. Si este tipo de piezas para hilvanarla, las levantáis, las ponéis sobre las manos, luego se va a quedar todo arrugado. Por lo que es mejor, como veis, ir estirando la tela y continuar hilvanando. Cada vez que acabamos de hilvánar una sección, estiramos la tela y continuamos con la siguiente. Ahora vamos ya a cortar la pieza dejando un centímetro de margen de costura. Una vez lo tengamos recortado, lo vamos a colocar sobre la tela de algodón, que va a ser el forro, y vamos a recortarlo exactamente al mismo tamaño. Para ello, aquí voy a dar la vuelta a las tres piezas, sujetando muy bien con alfileres la tela de algodón. Tened cuidado al colocar los alfileres que nos queden en la línea de corte, ya que coger una aguja o un alfiler con la tijera supone que se nos melle. Bueno, ya tenemos aquí estas tres piezas preparadas. Ahora vamos ya a retirar la tela de forro de atrás y vamos a empezar a colocar las pilas. Para ello voy a utilizar la cinta que os enseñé antes, que es muy finita, y nos va a quedar muy bien, porque esto hacerlo en tela y andar doblando los dobladillos y todo, nos iba a costar muchísimo trabajo. Así es que con esta cinta lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a empezar colocando las líneas diagonales. Es muy importante el orden, porque todos los extremos tienen que quedar cubiertos. Entonces vamos a comenzar por las diagonales, después haremos las verticales y después las horizontales. Bueno, vamos a empezar a colocarlas y lo que tenemos que hacer es hacer un pespunte a cada lado de la cinta. Esto es importante que cojáis un hilo que sea lo más similar posible a la cinta, para que no se note luego la costura. Voy a poner el mismo hilo tanto en la parte superior como en la canilla. ¿Por qué? Porque hay veces que al coser con dos hilos diferentes, se puede salir de la parte de abajo alguna puntada y luego verse en la cinta. Y como veis, este hilo es idéntico a la cinta y con ello no voy a tener ningún problema de que se vean las costuras. Vamos a empezar a coser cada uno de los trocitos diagonales, cortando la cinta justo en la línea donde tiene que ir la ojo. En estas partes donde va el dobladillo he dejado la cinta hasta el borde para que luego quede bien metida dentro de la costura. Y como veis, estas las hemos cortado todas a la altura donde vamos a tener que poner las otras vigas. Vamos ahora con las verticales. Os lo voy a enseñar bien de cerca para enseñaros cómo las coso y que os quede bien claro. Bueno, aquí lo tenéis de cerca y veis perfectamente cómo he colocado las vigas y dónde justo las he cortado. Vamos a empezar ahora a poner las verticales. Yo he ido colocando directamente la cinta sobre la línea para coserla. Si no sois muy habilidosas con la máquina, lo mejor es que las silvanéis y después las cosáis para que no se os muevan o se os queden torcidas. Aquí lo que voy a hacer es dar un pespunte primero al borde, a uno de los lados de la cinta hasta llegar justo a la línea de la otra viga. Aquí ya voy a cortar la cinta justo a la altura de la línea. Y ahora, sencillamente, dejadme que corte el hilo. Voy a volver a coser por el otro lado de la cinta. Como veis, como os comentaba antes, el hilo es tan igual que no se ve ni el pespunte. Esto es importante para que no se nos altere el color de la cinta, ya que como es tan fina, si le ponemos un color diferente va a variar mucho. Como veis, ya tengo aquí la primera viga cosida y vamos a ir haciendo lo mismo con todas. Hay además algo importante que no os he comentado y es que hay que coser todo esto con una aguja muy finita, del 70. ¿Por qué? Porque si no en esta cinta se hacen unos agujeros muy gruesos y luego se ve mucho y deforma un poquito la cinta. Así es que, eso, la aguja más finita que tengáis, la ponéis. Una vez que ya hemos cosido todas las verticales, vamos con las horizontales. Las vamos a poner, la cinta, desde el borde de la tela hasta el borde de la tela. Luego hay que tener algo en cuenta. Nos tienen que casar las de los laterales cuando cosamos, tienen que estar puestas las vigas a la misma altura. Por lo tanto, la de la parte superior la vamos a poner desde la línea hacia abajo. Esta que estoy cosiendo ahora también la vamos a poner de la línea hacia abajo, pero esta última la vamos a poner de la línea hacia arriba. Bueno, y aquí tenéis un poco el resultado final. ¿Veis cómo van quedando? Al ponerlas en este orden, todos los bordes de las cintas quedan rematados. Y nada, ahora, al poner las cintas de este modo, cuando cerremos la costura, nos quedarán todas las líneas, todas las vigas perfectamente alineadas. Y este es el resultado final. Vamos ahora con el tejado. Vais a tener en el patrón dibujadas las cuatro piezas que pertenecen al tejado. Las vais a tener numeradas con el patrón para que no tengáis problema y las localecéis fácilmente. Aquí están dibujadas con ondas, pero en el patrón las vais a tener como un cuadrado recto. ¿Por qué? Porque finalmente le he dado otro acabado diferente al que tenía pensado dar. Aquí tenéis los tejidos en los que he marcado el tejado. En el más oscuro he marcado la línea que queda más abajo de tejado. En este de cuadritos he marcado la capa central. Y en el de rayitas he marcado el de arriba. Aquí están marcados con ondas, aunque realmente el dibujo se ve bastante mal, pero como os digo, con que hagáis un cuadrado es más que suficiente. Tenéis también en el patrón una línea central a un centímetro del borde que por ahí vamos a hacer otra línea de tejas. Y ahora os voy a enseñar. Mirad, le he dado una puntada al borde con la máquina en la puntada que tienen las máquinas ondulada, que es esta de aquí. Después con las tijeras he ido cortando poco a poco el tejido, todo alrededor de la costura, para que nos quede así ondulado. Esta es una de las piezas y voy a ir haciendo lo mismo con todas. Una vez que ya tengamos hecha ese borde, como veis, a un centímetro le he hecho otra costura en ondas para que haga como diferentes capas de tejado. Y aquí tengo ya todas las piezas terminadas y las vamos a ir colocando en su sitio. Ahora voy a poner el patrón encima para comprobar que tengo todos los tejados bien colocados. Y una vez que estemos contentos con el resultado, vamos a sujetarlos bien con alfileres. De nuevo voy a poner encima el cartoncito para comprobar que todo está a la medida correcta. Esto comprobarlo muy bien, ya que veréis al final que uno lo dejé un poquito torcido y luego se nota. Vamos a marcar el agujero central y le voy a dar un pespunte justo por la línea que estamos marcando. De este modo ya se quedarán fijados los dos tejados centrales. Ahora, para que no se levante y se vea el corte de abajo, vamos a dar una puntada sobre la ondulación del tejado central. La vamos a dar con el mismo hilo con el que dimos las onditas para que luego no se vea esa puntada. Como veis, el del centro sigue suelto y este le vamos a dejar así de momento. También estos de las orillas se van a quedar así porque aunque se levanten no pasa nada porque se ve debajo la viva. Vamos a comenzar a poner las ventanas. Lo mejor que podemos hacer es ir midiendo cada uno de los huequitos para cortar la tela un centímetro más grande en cada lado. Esta de aquí, por ejemplo, mide 2 centímetros por 4, por lo que la vamos a recortar de 3 por 5. Cortaremos las piezas en el tejido que hayamos elegido para esas ventanas y las vamos a ir colocando sobre el huequito de la ventana. Iremos doblando poquito a poco la tela, medio centímetro a cada lado y colocándolo justo dentro de las vigas. En un primer momento había pensado en poner primero la tela y encima las vigas, pero como la cinta es tan tan fina, creo que no se hubiera cogido bien la tela, se habría salido, así que decidí que de este modo iba a quedar mucho más seguro. Como veis, coloco bien las dobleces y voy a coser con una punta escondida todo alrededor. Después de coserlas, voy a hacerle unas divisiones a las ventanas, como veis, y lo voy a bordar con un hilo de perle. Este es del número 12, es en color marrón chocolate y nada, simplemente lo que le voy a hacer es como un despunte, una punta hacia atrás, cubriendo ambas líneas. Y así nos quedan el bordado en las ventanas. Vamos a repetir del mismo modo todas las ventanas y la puerta. Después le bordaremos al borde de abajo unos churritos, lo he hecho con un hilo matizado y con un hilo rosita para que nos quede así como maceteros. Bueno, ya veis aquí que ya tengo todas las ventanas puestas y la puerta. Aquí, como veis, le puse esta decoración a los lados de la puerta, pero no me gustó nada. Entonces, ya veis que se la cambié totalmente. Le quité todo esto y le he hecho otro tipo de bordado totalmente diferente. Son estos churritos, os enseño a hacerlos en el tutorial de la casita costurero y los he hecho con dos hilos matizados y otro en color rosa. Como veis, va todo mezclado para que haga este efecto. Vamos ya a abrir el hueco por el que saldrán los clínex. Recordáis que hicimos antes la costura marcando el óvalo y vamos a marcar ahora todo el borde del patrón. Para hacerlo, vamos a colocar el patrón sobre la tela haciendo coincidir todas las marcas de las vigas en la tela con las del patrón. Lo vamos a colocar encima que quede colocado del mismo modo. Hacemos coincidir el hueco central y todas las líneas y vamos a marcar todo el borde del patrón por este lado de la tela para que luego podamos coser justo por esa línea. Colocamos el forro encima y vamos a poner alfileres en la parte central. Más o menos nos tenemos que hacer a la idea de la altura que queda el círculo. Como veis, he ido poniendo así los alfileres en forma oval para ahora dar el pespunte por la parte de atrás siguiendo el pespunte anterior que teníamos. Coseremos justo por encima. Por cierto, hay algo que antes no os comenté y es que cuando le hagáis el círculo para la apertura para donde vamos a sacar los clínex esta apertura tiene que ser más pequeña que la apertura real de la caja. Con que haya una ranura es más que suficiente para sacar los clínex y lo que no quiero es que luego se vea todos estos bordes de papel blanco y demás o el recortado del cartón por lo que he hecho el círculo como un centímetro más pequeño a cada lado del de la caja original. Una vez dado el pespunte vamos a empezar aquí haciendo un pequeño corte y voy a empezar quitando esta primera capa de gual. Vamos a cortarla bien al borde de la costura y vamos a ir quitando capa a capa de tela. Como sabéis aquí tenemos un montón de capas tenemos la capa de la base de la fachada de la casa tenemos dos de cada uno de los tejados por lo tanto tendremos que quitar esta primera que es la de la base bueno aquí estoy quitando dos o tres al mismo tiempo mira aquí tengo la capa de la base de la casita luego también tengo dos del primer tejado que será este y aquí todavía me quedarían dos telas que serían las dos del tejado del de más arriba por lo tanto ahora ya voy a quitar solamente una única capa más de tela para dejar una una vez que ya tengo esta única capa de tela voy a ir recortando dejando como medio centímetro de margen de costura e ir haciendo unos cortes alrededor de todo el círculo para ahora poder dar la vuelta a la pieza como veis vamos a introducir toda la tela blanca por el agujero que hemos hecho y vamos a ir abriendo muy bien el tejido vamos a ir estirando de este modo y planchando un poquito con la yema de los dedos para ir marcando muy bien la apertura ahora vamos a poner todo alrededor alfileres para que quede bien marcada vamos a intentar que este tejido blanco quede hacia adentro que no se vea mucho aún así aquí todo al borde le voy a poner una cinta decorativa para que quede como marcadita la apertura y quede más mona si no lo queréis hacer también podéis poner en el interior en vez de un tejido blanco un tejido que sea del mismo tono que el tejado así no se verá ningún cambio de color los alfileres los vamos a poner sobre la primera línea de tejas que hicimos porque es por ahí por donde vamos a coser en la parte de atrás le pondremos hilo blanco y en la de arriba el mismo tono que pusimos en las tejas ya le hemos dado el pespunte mirad a que altura ha quedado mirad lo que pasa a veces cuando se pone un hilo arriba de un color y abajo de otro en ocasiones se sale un poquito la puntada hacia uno de los lados por eso en toda esta parte le puse el hilo marrón para que eso no pasara y en las vigas se nos viera puntadas de hilo blanco vamos ya a ir cerrando la labor vamos a empezar por el tejido del exterior vamos a doblarlo de este modo y es muy importante que vayáis casando todos los elementos vamos a casar las vigas siempre vamos a ir sujetando primero pieza a pieza que tenemos que casar veis ahora vamos a fijar la siguiente viga a casarla muy bien con la con la del otro lado y luego vamos a casar también el borde del tejado también vamos a poner otro alfiler en la punta y como veis aquí igual abrimos el tejido y casamos bien el borde del tejado vamos a coser ahora a un centímetro como tenemos marcado el patrón no hay margen de equivocación bueno aquí como veis hubo un fallo bueno las vigas están perfectamente casadas pero mirad el tejado al colocarlo coloqué uno un poquito más arriba que el otro y si los cuadraba me quedaba el tejido arrugado así es que he preferido colocarlo de este modo y lo que he hecho ha sido ponerle toda una cinta alrededor del borde del tejado que la verdad que me gusta mucho como ha quedado el resultado así es que nada si os pasan estas cosas no os angustiéis porque al final todo tiene solución bueno como veis este segundo lado ya si que nos ha quedado perfectamente cuadrado las vigas y el borde del tejado vamos ahora a acabar de cerrar las dos partes que nos quedan del exterior y vamos a cerrar del mismo modo el forro ahora vamos a retirar del borde de las costuras todo lo que podamos y lo que podamos es que hay costuras intentando cortar las costuras no son las vigas pero vamos a retirar poquito a poco quitando todo lo que podamos ahora con hilo y aguja vamos a abrir cada una de las costuras aquí la dobleza esta que queda aquí arriba el bordecito este le vamos a dar un corte para que nos quede bien abierto y ahora vamos a ir dando como unas puntadas sujetando el borde de la costura al estabilizador de las fachadas tened cuidado que no se os salga la hebra por la parte de abajo para que no se nos vea por fuera pero de este modo al ir sujetando todas las costuras luego no nos van a quedar las esquinas gruesas encima de la caja y va a quedar perfectamente abierta la costura también los bordes de la costura de este tejido blanco así con los dedos vamos a irla marcando muy bien abriéndola y aquí arriba le haremos como un plieguecito para que tampoco nos abulte y aquí tenemos ya todas las costuras cosidas y abiertas vamos a empezar ahora a unir el forro con el exterior a ver aquí la cosa se complica un poco no se puede colocar ahí sencillamente y empezar a coser porque si no luego no le podríamos dar la vuelta así es que os voy a enseñar un truco para que no tengáis ningún problema a la hora de saber cómo colocáis estos tejidos para poderlos coser mirad lo primero que vamos a hacer va a ser coger el borde de las telas y remeterlo de este modo ¿vale? con una doblez en cada uno de los tejidos y le voy a colocar un alfiler ahora esto sería la forma en la que quedarían los tejidos una vez cosidos ¿vale? esto es para que sea algo visual y os deis cuenta ahora con mucho cuidado sujetando donde tengo cogido el alfiler para que no se me vaya a escapar voy a darle muy poquito a poco la vuelta y voy a agarrar las dos dobleces del tejido que he hecho y ahora ya voy a dar la vuelta al resto de la pieza sujetando muy bien aquí donde puse el alfiler voy a unir costura con costura de este modo dejando las costuras del tejido de forro bien abierto y voy a colocar el primer alfiler bueno como veis se quedan todos los tejidos como un poco hechos un churro esto es lo mismo que hicimos cuando cosimos la corona de Halloween que para coser el círculo exterior había que colocar las telas de una forma especial y luego irles dando la vuelta bueno pues como veis voy a sujetar primero solamente uno de los lados y voy a coser de costura a costura no pretendáis ir más allá porque si no se van a empezar a complicar las cosas vais a pillar un tejido otro tejido vais a tener que descoser así es que es mejor ir lado por lado una vez lo tengamos cosido vamos a ir así tirando de los dos tejidos sacándolos de dentro del burroñito de tela que tenemos y vamos a unir el siguiente lado lo primero que haremos será unir costura con costura márgenes de costura abiertos pondremos un alfiler y luego sujetaremos ya la parte central y de nuevo vamos a volver a coser solamente de costura a costura del mismo modo haremos el tercer lado seguiremos tirando sacando tejido poco a poco aquí os lo dejo bien en cámara a velocidad normal para que lo podáis ver bien volvemos a unir costura con costura unimos el resto de la pieza y volvemos a coser de nuevo solamente de costura a costura vamos ya con el cuarto y último lado volvemos a tirar de los tejidos y volvemos a unir ahora ya la pieza como veis ya tenemos unidas las costuras con las dos costuras anteriores ya solamente nos queda un hueco voy a volver a sujetar con alfileres pero ahora al coser le tenemos que dejar una apertura en el centro que es por donde le vamos a dar la vuelta no la dejéis justo en la costura porque luego no queda bien las uniones siempre dejadlo por una zona central en la que no haya costura ah e importante no dejéis esta apertura en la zona donde está la puerta porque tiene ahí todas las piezas al borde de la tela y os va a ser más difícil después cerrar una vez cosido le he recortado del borde de la costura todo el sobrante de guata que aquí no lo he grabado ya sabéis que siempre algo me tengo que dejar sin grabar y ya después le he dado la vuelta a la pieza como le había dejado el agujero un poquito pequeño pues he tenido que abrir un poquito en alguna zona la costura para poderle dar la vuelta sin que se nos gastara la costura ahora vamos a cerrar bien la apertura le voy a poner alfileres y con una puntadita escondida voy a cerrar todo este hueco también daremos un buen planchado a todo el borde para que ya los tejidos queden en su sitio y aquí os dejo ya una serie de fotos para que veáis bien a detalle los bordados que he realizado en cada una de las de las piezas y que veáis un poquito el detalle como veis he hecho algo muy sencillo no he querido tampoco abarrotarlo mucho porque creo que el protagonismo deben de tener las vigas y aquí tenéis terminado totalmente la labor espero que os haya gustado que os animéis a hacerla y nada nos vemos la próxima semana chao chao